El departamento de aquí no se ve mucho, pero es el primero que está ahí en la esquina, justo frente al mar, el primer piso. Lo tenemos desde que se construyó el edificio hace ya más de 10 años, como en el 2001, yo creo en el 2002. Y este también que está pegado aquí era de mi familia, era de mi abuela, que también se perdió. No hemos podido entrar a ninguno de los dos desde que pasó María. Al romperse las paredes, los frames de las puertas se doblaron, mi puerta ni abre. Esta, el balcón de mi abuela, le cayó un balcón encima, mira la ventana como está, esa es la sala. Ella tampoco ha podido entrar. Por lo menos ya vemos esto, ah, para que la gente pueda entrar y sacar las cosas, pero la única opción sería romper la puerta de cristal y sacar las cosas. Pero también, como está esa estructura, eso como que nosotros no valen la pena, en verdad. Mi familia hasta que no, como que ni quieren entrar, en verdad. Aquí muchos de los que tenían con un hijo de apartamento, aquí todavía debían hipoteca, tú sabes que esto estaba, esto apenas tenía 12 años. Cuando nosotros lo compramos, esto tenía como 30 pies básicamente de arena para allá de costa, que nosotros, allí eso era gigantesca la costa, se veía así de lado al lado de la playa. Y la cosa es que tuve fotos de los 70, o sea, algo así, todavía estaba en la arena. Yo de chiquito, yo recuerdo que esto era como que tú sabes, así un paraíso bien bonito, que yo imagino que, o sea, no sé, la gente lo que se vendieron. Parece que, o sea, esto no estaba pronosticado, como que la gente, pues, si alguien sabía que esto iba a pasar, pues, estoy seguro que ahora los condominios no se lo dijeron. Esto es bad planning, este, city planning, no sé, planificación de toda esta gente que se tiene que encargar de las costas, recursos naturales, o sea, no es culpa de la gente que los compró, nosotros no lo sabemos cuando uno invierte en estas cosas. Gracias.